¿Qué medidas están adoptando para evitar el brote de epidemias en las zonas afectadas? Entre las acciones emprendidas para evitar el brote de epidemias en las zonas de desastre luego del terremoto está por ejemplo los controles vectoriales, la intervención a los craderos de mosquito y también las labores de fumigación. Otra de las acciones que se han emprendido por ejemplo es la identificación a los pacientes más vulnerables que padecen de diabetes, hipertensión, VIH, que perdieron sus medicamentos durante el terremoto y el Ministerio de Salud les está otorgando esa medicina para que no pierdan su tratamiento. Conversamos con Catalina Yepes, subsecretaria de Vigilancia de la Salud, quien nos da más detalles sobre las acciones emprendidas. Y por otro lado también estamos monitoreando la aparición de brotes que son comunes en este tipo de desastres como aquellas enfermedades transmitidas por agua o alimentos, entiendas el tipo de ideas, las diarreas agudas, el rotavirus y demás. Esas son nuestras acciones, pero luego lo que nos falta es la parte de la comunidad como tal, o sea, cómo se organiza el interior de los albergues, cómo nos organizamos para poder disponer la basura en un sitio específico para que el municipio venga, recoja la basura en algunos momentos del día, cómo hacemos que la gente dentro de esta precariedad en la que están, porque no están en sus casas además, cómo se lavan las manos durante un tiempo mínimo recomendado, cómo cocinan los alimentos, cómo los separan los alimentos crudos de los cocinados. O sea, una serie de medidas que ellos tienen que ayudarnos. Bueno, el personal del Ministerio de Salud está realizando campañas en los albergues para evitar el brote de epidemias, que según lo ha confirmado la secretaria de esta cartera de Estado, Margarita Guevara, en otras intervenciones no se ha dado el caso todavía. Nosotros estaremos pendientes a cualquier novedad. Esta es la información hasta ahora desde el ECO 911 de Puerto Viejo. Reporto para ustedes, María Gabriela Castro.